Los artículos escolares que venden en las calles los ambulantes tienen procedencia ilícita y otros más incluso pueden ser dañinos para la salud, pues están elaborados con elementos nocivos como el plomo. Así lo advirtió Hugo Ávila Guadarrama a nombre de la Unión de Papelerías del Valle de Toluca, quien indicó que los más perjudicados al adquirir este tipo de productos son los propios compradores. Es un perjuicio porque se deja de vender los artículos de papelería que pudieran haber comprado los padres de familia, pero yo creo que más que nada le perjudican mucho al mismo comprador. Son productos por los cuales no obtienen ninguna garantía. Regularmente son productos piratas o de procedencia incierta. Entonces eso es lo que les puede perjudicar más al comprador también. Ávila Guadarrama señaló que los padres de familia deben evitar este tipo de riesgos mediante la compra planeada y anticipada de los útiles escolares, siempre en el comercio establecido, donde además pueden encontrar promociones y ofertas que les permiten ahorrar. Pues nada más agradecer a las autoridades y también ojalá puedan erradicarlo en todas partes por el beneficio también del público consumidor, que son los que a fin de cuentas salen más perjudicados porque compran el producto y después tienen que comprar uno de calidad. En las papelerías del Valle de Toluca es posible surtir una lista completa de útiles escolares de acuerdo con el grado escolar desde 250 pesos, con artículos perfectamente legales, de calidad y que cuentan con garantía.